...de crecer todos juntos y de compartir nuestro trabajo. Hay dos aspectos de los que ha hablado Alfonso, que yo creo que también son reveladores en mi trabajo. Uno es, bueno, la cuestión familiar, es decir, muchos de mis trabajos, en realidad creo que yo solamente soy el brazo ejecutor, pero creo que no soy el brazo tonto de la ley, como es torrente, sino un poco el actor o el catalizador de situaciones que, bueno, pues se habla de la familia o en el contexto social del mundo. Yo nací en el año 70, con lo cual cuando Franco muere en el 75 yo soy un niño, tengo cinco años, y lo que me molesta es que en la televisión no hay dibujos animados y que vivía en la calle Segovia y que la gente se quedaba a dormir en el portal de mi casa, porque era en noviembre, 20 de noviembre, un invierno muy crudo, murió, dicen, esta gente de frío, por querer ver el cadáver. Y esa es la primera idea que tengo de esa, ya es que es una cuestión casi ibérica que he contado a los romanos, de esa adhesión, de esa fidelidad que tiene el pueblo ibérico por sus líderes. Entonces, esa carga del tiempo de la que hablaba Benjamin y ese peso también, pues lo he llevado en, he intentado liberarme de él y nunca mejor dicho en esta obra que es del año 96, es decir, casi, por un estudiante aquí en la Complutense, y pues encontré una piedra de escenografía, en aquella época no había Photoshop, se ve muy mal, podemos apagar un poco la luz, porque la fotografía es muy antigua, la luz general, observar las... ¿Se oye mejor? Intentaré hablar alto. Bueno, pues el lugar, lo conoceréis la mayoría, es el Valle de los Caídos, donde en aquella época y todavía hoy, pues sigue enterrado Francisco Franco. Entonces, yo cargué esta pieza, esta piedra que me encontré en la calle de teatro y inmediatamente vi que tenía que hacer algo allí en el Valle de los Caídos. Como era una piedra de porexpan, de un material ligero, pues me dediqué a lanzarla ahí en el aire, en la esplanada, la cargué en la vaca de mi pequeño coche, un Peugeot 106, para que os hagáis una idea un poco más grande que un Fiat 500, y nadie me dijo nada, ¿no? O sea, yo fui allí, la Guardia Civil estaba en la puerta, y pues tú ves a un tipo con una piedra cargada y otros colegas con una cámara, y bueno, pues ahí estuvimos lanzando la piedra, haciendo un vídeo y tal, y esta foto fue, como por así decirlo, uno de los proyectos o piezas seminales de mi trabajo. Claro, yo nazco en una, o me deduco en un momento en el que los modelos universitarios son, en el mundo de las bellas artes, dos, uno, Miquel Barceló, que es algo que yo me equivoque, no ha hecho nada sobre la historia de su país, y dos, Mario Conde. Todos mis compañeros, todos mis amigos querían ser Mario Conde, que es este super yuppie, que bueno, pues que lleva al fracaso, a la estafa, a gran parte de los ahorradores de Banesto. En ese contexto, después, estudió filosofía en la autónoma, y bueno, me doy cuenta que el edificio, a pesar de que está construido en los años 70, es un edificio, pues que no reúne casi condiciones para ser usado por los estudiantes, que tiene una lógica extraña y perversa. Efectivamente, el edificio se construye, se inaugura en el año 71, por el general Franco y el rey, el rey emérito, Juan Carlos I, y sigue los planes que se mandan a hacer muy deprisa a finales del año 68. A finales del año 68, ya sabemos lo que ha pasado en París en mayo, y lo que en realidad se quiere es hacer un campus universitario para controlar a la joven, pues, intelectualidad del momento, y que no ocupe que la universidad, como esta, que la Complutense, que también en un primer momento era un lugar apartado de la ciudad, pues, en los años 70, pues, las algaradas enseguida llegaban a Princesa, a Gran Vía, al centro de la capital, y era muy difícil controlar a los estudiantes. Entonces, se quiere hacer un campus en el que los estudiantes sean fácilmente controlables, fuera de la ciudad, se diseñan las autónomas. Se diseñan las autónomas, la de Bilbao, la de Barcelona, la de Madrid. La de Madrid, curiosamente, está en un antiguo proyecto de presa, en el cual hay una entrada, una salida, un hoyo, por así decirlo, y se coloca al lado de la división acorazada, en el papel del boloso, es decir, el cuerpo operativo del ejército, más inmediato, una respuesta más inmediata de los compañeros. Entonces, así que, de allí se vieron los tanques que, los comunitaires, que, junto con todos, se sumaron a la batalla. La universidad se planificó, no solamente, pues, para que albergar un gran número de estudiantes, sino para que la policía pudiera llegar a caballo, que es una de las maneras preferidas del franquismo, a controlar el, pues, a los estudiantes. Estas salas de, estas clases, pues, tienen un acceso fácil, en el que se ponían entre los estudiantes y encerrarlos rápidamente. Curiosamente, yo no encontré ninguna fotografía, o muy pocas, de la presencia de la policía en los campos de la universidad, pero sí recabé testimonios de, por ejemplo, un estudiante de arte japonés, Mitsuo Miura, que todavía vive en España y que es profesor aquí en la Facultad de Bellas Artes, que decía que sí, que los caballos, pues, estaban en, entraban dentro y que era alucinado, viniendo de Japón, que también en el año 68 era un lugar interesante, pues, que alucinaba como los caballos entraban dentro de las obras. Yo, para él, para hacer este trabajo, me tuve un asesor, que en un principio no se me reveló como tal, pero luego confesó que no podía salir en el vídeo, porque en un principio iba a ser el jinete, y que fue policía de caballería, y que contaba que sí, que efectivamente él había estado en ese lugar, y en la universidad con frutense, que eran los hijos de su caballo. Este vídeo es del año 2000, y es también unos cuatro años después, así, de la fotografía anterior, y no tuve pocas dificultades para realizarlo. Yo hice un doctorado en la autónoma de filosofía, y pedí a mis profesores que me ayudaran a conseguir los permisos para entrar con caballo en las aulas, una cosa común. Curiosamente, todos los profesores empecé a contarte que ellos habían corrido delante de los caballos, y decían, ¿para qué traer el fantasma del pasado y de la violencia a las aulas de nuevo? Y que era mejor que no hiciera el vídeo, y que mejor que me estuviera en casa tranquilo, y que eso era cosa del pasado, y que además el arte es muy pervertido, y puede traer consecuencias de pastas, porque ha habido alguien que ha hecho una exposición con desnudos y se ha quejado del opus. Además, estaban en elecciones, iba a ser decano nuestro... ...y el señor Gabrión, y era extraño, pero bueno, no querían que quiera ninguna... ...que me pasaba en el movimiento, ellos lo contaban como algo glorioso, yo no sé, a mí me contaba mi hermano, me contaba un amigo, y yo quiero ver cómo funciona ese edificio, simplemente con el caballo blanco, bueno, que era un elemento más de la arquitectura, que no está presente, pero que yo no puedo parar de ver la imagen esa, y bueno, pues ahora en vez de un policía, no me preocupé, lo remombro con un traje gris, como la policía de la época, que es un ejecutivo, que es un ejecutivo de hoy, y llevó la copa tarde, pues, que yo, en el centro de San Marín, que me contaba de la venta, y como también llevan una cinta, roja en la gorra. Bueno, esta es, pues es un vídeo que parece surrealista, un capricho de un artista, y que también, pues lleva una, una, otro, otro de las características de mi trabajo, para sobrevivir, que es el camuflaje, es decir, hacer algo que no se sabe exactamente qué es lo que es, y que me permite hablar de muchas cosas y continuar con. Bueno, esta es la versión final, la análisis de la edificio oficial, de otra historia, de una pequeña historia, cuando estaba realizando, que surgió, que era, que hacían los estudiantes, hacer los caballos, y que también es, parte seminal de, de mi trabajo posterior. Decía, pues los estudiantes, lo que hacían, era tirar, o canicas, o garbanzos, a los caballos, y una vez que el caballo, está en el suelo, pues todo ese entrenamiento, que el animal tiene, para, controlar a, a la gente, a la peña, como diríamos, pues, se vuelve inútil. Entonces, me pareció muy, muy poético, como un pequeño juguete, podía, 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 paralizar todo un sistema de, de represión. Entonces, aquí tuve muchísimos menos problemas, lo que lo hicimos en físicas, en filosofía fue imposible. Gracias. 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 Y siempre, pues, inspirado, o, influenciado, o, influenciado por amigos, historias de, de la transición, y del francismo, pues, realizo este trabajo, casi por pura, pura casualidad. Estaba realizando una, una escritura, con una persona, que me estaba ayudando, un señor mayor que trabajaba en una fundición, y mientras realizo una cabeza grande que debía rodar para realizar un vídeo por la Viena de San Pablo, esta persona, vecino mío, me comenta que él hizo la máscara funeraria de Franco, la fundió y que él tiene, se fundió la máscara y las manos, calma que las manos, que todavía está por el vídeo. Y entonces que se realizó la máscara funeraria de Franco, se sacaron moldes también de las manos, que es una cosa que no sabía, y que él además durante un tiempo tuvo pelos que se quedaron pegados en la máscara funeraria, me dijo de la ceja, yo ahora he investigado y creo que es más de la pestaña porque son negros, que se quedaron pegados en las callones. La máscara funeraria la hizo el escultor poco sospechoso de izquierdista, Santiago de Santiago, que todavía vive, y al que yo entrevisté bajo la excusa de realizar una tesis doctoral sobre su trabajo y de lo primero que me habló, claro, porque aquí hay que, ya os pediré ayuda, o sea, no os acerquéis mucho, que os pediré ayuda a cooperar inmediatamente. Entonces, bajo la excusa de que está haciendo una tesis doctoral o un proyecto de tesis doctoral, pues él me contó también que efectivamente hizo la máscara funeraria de Santiago de Santiago y además, si vais a verla, hoy está en el Museo del Ejército, están la máscara y la mano de Franco por este lado, no por este, porque ya veréis lo que hice con ella, pues la firmó incluso, que es una cosa muy rara, es como firmar un ready-made o un object to be y uno va y lo firma. Entonces, él, es muy curioso, es un caso del dictador fagocitado por un artista, ¿no? Es decir, la imagen de... Hoy en día, creo, hace unos días, llamó a la galería, a Juana de Azurú, un asistente de Santiago de Santiago, interrogando por... porque qué derecho tenía yo a usar la imagen de la máscara funeraria de Franco. Juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de su excelencia, el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahabonde, ¿el mismo que os fue entregado para su custodia en el Real Palacio de Oriente de Madrid a las seis horas treinta minutos del pasado día veintiuno? Sí lo es, lo juro. Sí lo es, lo juro. Sí lo es, lo juro. Baraka es el término árabe con el que las tropas, marroquíes se referían a Franco cuando él aparecía. Es muy interesante porque es una voz como de documental. Entonces, le sacan esta máscara funeraria que me contaba este escultor, que le pusieron una toalla, le pusieron una escallola, tal, y cuando llegó a la fundición y le echaron la cera y lo fundieron en bronce, claro, más que miedo daba pena, porque ellos estaban acostumbrados a hacer los grandes caballos y las grandes esculturas, el héroe, ¿no? Y llegó allí el anciano de ochenta y pico años que parecía un pajarito. Les daba hasta pena, ¿no?, a los obreros, ¿no? Claro, al sacar el molde, como os decía, algunos pelos de la pestaña, imposible poner vaselina para que no se quedara pegada, pues arrancó los moldes este hombre. Le cogió con unas pinzitas una bolsa de tabaco de educados, dice que fumaban en aquel tiempo, las mete ahí y ya está. Yo, desde que me entero, le pido al ministro del ejército que me deje, me entero que están allí, que me deje tener acceso a ellas, fotografiarlas y tal, y a mí se me niega. No sé por qué. Me dicen que están en restauración, que no puedo tener acceso a ellas ni hacer ninguna foto. Pero, sin embargo, a una amiga, a una fotógrafa que se llama Sofía Moro, que estaba haciendo fotos de cualquier otra cosa, armas de recibir, lo que fuera, inventariando cosas extrañas que hay en el museo, el general director, no director general, sino el general que es director del Museo del Ejército, le ofrece la posibilidad, dice, mira, niña, ¿no quieres fotografiar a Franco, que lo tenemos aquí, en vez de todas las mierdas que estás haciendo? Entonces, ella fotografía y me cede y cuando yo me entero, me cede esas imágenes y creo que pueden ser interesantes para este trabajo. Es decir, no es el Museo del Ejército, sino es un fotógrafo que tiene derechos de imagen sobre esas imágenes. Este es mi agente, mi Francisco Artacho. Don Francisco nos explica cuál fue el proceso y las circunstancias que rodearon la fundición de tan singulares piezas. También nos hace partícipes de una revelación durante más de... No obstante, después del molde hay que limpiarlo, porque siempre queda una ceja... ...o queda algo. ...es en las bellas artes... ...vamos a ir un poco al turrón... ...a una copia que el escultor había pedido, porque en una fundición, una vez que tienes un molde, puedes realizar de la obra todas las copias que quieras. Entonces, pues, se hace así. Y esta fue una obra de la que estaban pendientes, porque otras veces las obras se dejan en una fundición en el molde y se hace una reproducción, o al otro día o dentro de un año te piden otra. Pero esta no, esta fue llegar al taller, reproducir, digamos, el bronce, la cera primero, y después se dejan los moldes automáticamente. Con unos señores allí, y en el botón que la va a pedir que se había hecho una reproducción sumamente. Porque la escayola, hacer un molde de escayola es tan fiel o más que incluso que la silicona, porque se echa muy líquida y copia exactamente todo lo que reproducimos. En la mano, las huellas que se ven aquí precisamente son exactamente las de él, de este señor, porque es que las copia exactamente y después la cera, pues también las copia exactamente porque la cera se echa a una temperatura que es una cosa muy líquida, que capta completamente, hasta incluso un pelito, que quiere una brocha o algo sale. A ver, el pelo del... Ahora cuenta lo del pelo. Esto es importante. Y un caso curioso que me pasó, porque fui yo precisamente el que tuve que hacer la cera, y entonces al limpiar el molde encontré una ceja que estaba pegada todavía a las callolas. Entonces mi curiosidad, como era un personaje, pues la saqué y me la guardé. No tiene importancia, pero a mí me dio mucha importancia, tuve mucha importancia de tenerla porque era de un personaje histórico. Vaya, que ha hecho historia en la vida. Entonces me hizo mucha ilusión tenerla. ¿Y dónde la tenías? La tengo guardada en un paquetito de educados, que yo fumaba educados, en la funda, digamos, del slofán que va protegiendo el paquete. Me la guardé con unas pinzas y me la guardé. Bueno, si tú la ves, ¿no? Yo sin gafas no la veo, pero con gafas sí las veo. Que a lo mejor ni el propio peluquero tiene un pelo de él. A lo mejor ni su propio peluquero. Que lo pelaba y corra así, vaya que... Algo de él, digamos, a lo mejor. A lo mejor unas botas, unos zapatos, unos casacines. A veces la gente pues coge los detalles porque son de un personaje. Este paquete, esta fundita, hace por los años que ha muerto, desde que murió él, y pues llevaría, no sé si pasaron dos o tres meses cuando se vino eso a la fundición para hacer el molde. Este papel, ya tengo la funda de un paquete de educados. Y aquí la tengo. ¿Y desde entonces no las has sacado ni de él? No, no, y además la tengo guardada y aquí lo que la tienes en casa por tenerlo. Y no... Sin contarnos porque, claro, sin contar que tienes los pelos... Solamente ahora en el momento desde que tú me has preguntado por él, pues yo te la enseño. Y alguien, como tampoco lo comentaba, ya que no... Que a lo mejor eres de las primeras personas que lo sabes. Que no lo comentaba con nadie. Claro. Porque no... No conviene. No conviene. Aparte de lo que no conviene, que no es una cosa. Mira, lo tengo aquí... Y cuando hablo lo tengo con un cuidadito, lo tengo con un cuidado para que no me se pierda. A ver. Que no es nada, pero para mí sí, porque es de un personaje. Buscar una biblioteca, y eres tú en una enciclopedia y te sales. Igual que Hitler, igual que todo, hayan hecho bien o hayan hecho mal. Yo no, no tengo por nada. Yo no tengo ideales, ni pienso, ni sepa, ni siento, ni padezco, por esas cosas. Yo no... A mí la política no me gusta porque es un engaño. Y después que no estoy tan... No puedo partir de una cosa y de la otra. Yo siempre he dicho que me dejen vivir y que me dejen vivir. Yo no dejo vivir a la gente y a mí que me dejen vivir. Bueno, pues sí. El proceso fue este. Cuando saca de él. Y haces que si es un... Póntese la palma derecha de la mano. Póngo la mano. Es aquí, que es el día de la realidad. Baraka también en árabe es que es una persona que se dedica a hacer la circuncisión a los musulmanes. Por eso he dicho por profesión o por qué. Un pájaro, me ha dicho el pájaro. La persona que tenga ahí enfrente riéndose es el que tiene el pájaro en el escudo. También se me ha cruzado un caballo. Debía de tener un caballo que le gustara o ser amante de los caballos o tener la ilusión de tener un caballo o algo que luego ya... Si acaso ya veremos a ver. Este es de... Tiene la mano de un dictador este hombre. Eso es en principio, ¿me entiendes? La primera impresión. Debió ser un hombre con un carácter muy fuerte o muy vigoroso. Y tengo la sensación que... Hablamos así por encima un poco. Tengo la sensación que de alguna manera este hombre bueno, no es una sensación además. Es que aparte de que pueda venir aquí, la realidad es que si es un hombre que estuvo metido en un medio como artístico o algo así, ¿me entiendes? debió de mandar bastante a gente o dirigir o algo. Pero tiene la mano de un hombre que ha dirigido, que ha mandado, que ha ordenado, que ha... Pero ya no solamente porque la suerte le da. Yo he tenido videntes pero no me han ido para mandar. Lo que estoy hablando es que sabía mandar, sabía dirigir. Pero fíjate, estas manos suelen ser de personas militares, de personas que están metidos en regímenes sectarios, de personas de movimientos, de las que han dominado por excelencia. Excelencia, su excelencia. Todo lo que decían, yo creo que había una conexión ahí rara y decían... Todo un niño llevado por él, vale, que no se le estaba sin cosas de su mano. Pues él no está muy conforme que quieras que te diga porque ha luchado mucho para lo poco que están haciendo los demás. Bueno, os puedo pasar el link... Dice que él era Juan sin miedo. Que se arriesgaba. Miedo no. Arriesgaba mucho, ¿eh? Me dice que le gustaban los retos. Es más, te digo algo más. Sus verdaderas luchas creo que empezaron a partir de los treinta y pico a cuarenta años. Si sabéis algo de él, me interesaría que supierais algo para cuadrar lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que me gustaría? A ver si sale ahora. ¿Era alguien religioso? Se ve ahí. Yo cuando llamo dictador llamo a las personas muy conservadoras que sus ideas van por encima de todo, ¿me entiendes? es que de alguna manera este hombre... Yo no le veo que la parte... Si era religioso debía de ser un poco retorcido en su religión, ¿eh? O sea, si era religioso sería el típico que molesta la religiosidad. O sea, a ver si me entiendes. Para mí, ser religioso el beato no es un buen religioso. Cualquier día no lo hacen beato. No sé... A ver cómo interpretamos todo eso, ¿eh? Pero yo no lo creo que fuera tan religioso. Él era un hombre con un poder mental impresionante. Yo creo que él estaba metido en algo que tenía mucho que ver con el egreso. Pero no sé qué. Y yo siento que es algo en el que él se ha aprovechado. Pero es que eso no se puede saber. Pero que ha estado como rozando. Es como si yo te quiero disparar a ti porque yo te quiero matar y resulta que te voy a dar, te voy a disparar y tú a lo mejor te mueves. Ya no te he matado. Pero ya no tengo ocasión de volver a disparar. En una intensa lluvia de balas Franco cogió un fusil y empezó y al ir a disparar cayó herido. La bala le interesó por el bien. Siguió a al ir a pero estaba Franco en inspiración forzada. O sea que el diafragma se levantaba para arriba y la bala rozó el diafragma por abajo y salió por atrás. Pero claro, si Franco tiene una inspiración natural, una respiración no inspiración, pues la bala le hubiera atravesado y se hubiera quedado muerto. Yo te puedo decir que a pesar de que aquí se viene un chesma. Hay otra parte interesante porque esto va para largo y hay muchas cosas que ya cada uno... Dalí, casi me atrope de que podría ser un genio parejido a Dalí, ¿me entiendes? Tienes tantas egocentridades aquí metidas. Escribí, le gustaba algo artístico, tenía que tener una profesión artística, sea cine, sea bella arte, sea algo que él plasmaba. Tal vez escribía, pero era lo menos lo menos que hacía. También fue escritor este hombre o escribió mucho. Escribió muchísimo este hombre. Bastante. Escribió muchísimo. Como cojo el lápiz. Muy interesante. En fin, al final le pregunto sobre... Algunas pueden estar porque es como que él sigue protegido de algo. ¿Vale? Pero habrá gente que haya variado pero sí con los mismos conceptos. Pero el concepto no va a variar de lo que él es o de lo que era. ¿Vale? El concepto no le va a variar. El concepto no ha cambiado. ¿Era querido? No mucho. Él ni se sentía ni lo era. El concepto no ha cambiado. El concepto no era querido y el concepto que tenía en el que todo Saúl Franco durante todos sus años de poder fue Carreo Blanco. Bueno, como veis coleccioné o guardo yo ahora ese cargo con esos pelos de la ceja de Franco o de la pestaña. Desde hace unos años conseguí comprárselos a Paco Artacho la persona que hizo el molde y bueno, los metí en una urna blindada para no tener la tentación de perderlos. A ver si os lo puedo enseñar. Y se exhiben así esperando a que alguna institución o veis esa urna pues pesará unos 400-500 kilos cristal blindado unas vigas como la protección del Guernica es decir un sistema antiterrorista. Es muy interesante continuar trabajando con estos pelos primero porque es una están en un lugar jurídico en teoría no se puede pero la familia para demostrar que son pelos de Franco tendría que analizarse ellos para decir bueno es que son de mi familia son de mi antepasado y si eso sucede podríamos comparar el ADN de estos pelos con el de su ADN y hay la teoría muy fundada de que la hija de Franco no es la hija de Franco sino que es la sobrina hija de su hermano Ramón o Nicolás no sé cuál era más putero y una prostituta de la línea que bueno que como Franco no tenía hijos y era una hija ilegítima pues y esto es muy común hasta los años 70 y 80 parece que las monjas pues traficaban con niños etcétera es una cuestión muy fuerte del país creo que hay no sé cuántos miles de niños que han cambiado de manos por dinero y por otras cuestiones pero Franco para demostrar su virilidad porque también era monórquido no monárquico sino monórquido que para los que bueno aquí hay gente muy culta los que no lo sepáis es que tiene un solo testículo y eso no le habría impedido tener hijos pero hay menos hay un 50% menos de posibilidades y bueno pues le dieron la hija y para demostrar que era viril que era fértil pero es muy raro que un militar de la época no tenga más hijos y no tenga un hijo varón con lo cual si alguien me denunciara para saber si efectivamente es el ADN de esos pelos coincide con el de su antepasado pues tendría que analizarse ellos y probablemente conoceríamos que no son hijos o nietos sino son sobrinos o sobrinos nietos del general que eso que creo que eso podría cargar toda esa línea dinástica que es muy interesante también en los análisis genéticos se puede adivinar la personalidad psiquiátrica que está implícita en el ADN pues si tienes más tendencia a la esquizofrenia o a la neurosis es decir saber cómo podría ser la personalidad psicológica un poquito más de la personalidad de Franco